hola mi gente bienvenidos a mi canal bienvenido bienvenidos todos mi gente estoy haciendo una cosa aquí muy sabrosa muy rica y quiero mostrarse a ustedes ante todo quiero darle las gracias a todos los que me siguen en el canal desde siempre así como también darle la bienvenida a todos los que están de nuevo están unos que han pasado de visita otro que les ha gustado y bueno pues se han quedado y les ha gustado mucho el canal y ahora verdad feliz porque gracias a eso el canal está creciendo la verdad que se los agradezco inmensamente y bueno pues les voy a hacer una receta aquí de algo muy sabroso el día está malísimo está lloviendo lloviendo a cántaro llegué del trabajo hace un rato y bueno está cayendo una clase de agua cero que parte el alma y como voy a hacer esto de comida hoy pues les voy a hacer la receta porque yo sé que les va a gustar y nunca se la había hecho pero les voy a mostrar cómo está el tiempo para afuera miren para ver a mi gente qué clase de agua está cayendo miren no tiene nada que ver con la receta pero obviamente que se los quiero mostrar bueno ahí no se ve bien se ve pero no se ve el agua caer pero que les digo lo que está cayendo es de alcurnia fíjense si está lloviendo de que les voy a decir que hasta los pobres pajaritos están que dejar que no tienen ganas de cantar bueno mi gente pues nada a lo que vamos voy a hacerle una receta de pechugas de pollo en cerveza esto va a quedar muy rico muy sabroso y se los voy a mostrar quizás ustedes lo han visto por ahí hecho de otra manera pero obviamente yo se lo voy a hacer de la manera mía que yo sé que ustedes va a ser la más fácil y les va a gustar bueno valga la redundancia aquí tenemos las pechugas de pollo como ven las piqué en pedazos más bien gorditos no como no como finita como lo que ustedes ven aquí tenemos los pedazos ya aplicados vamos a utilizar un tomate perita que tengo aquí por aquí tenemos pimiento rojo amarillo y verde aquí tenemos ajo cebolla sal orégano seco ajo en polvo una cerveza obvio que es la artista secundaria después de de la pechuga ustedes saben que la artista principal soy yo y pimienta negra y mostaza esos son todos los ingredientes aparte de la harina de pan que vamos a utilizar para pasar las pechugas y el aceite que vamos a utilizar después para para freírlo así que bueno sin más preámbulos voy a quitar todos estos aquí lo vamos a poner aquí uno encima del otro para ahorrar espacio porque no lo vamos a utilizar en este momento y vamos a pasar a robar las pechugas para eso vamos a echarle alrededor de una cucharada de mostaza que se la voy a echar aquí al directo porque igual no importa si nos pasamos un poquito más un poquito menos ustedes saben que yo les digo que no importa que sean ñato que el problema es que el respiro la mostaza es muy importante en esta recera esperen un momentico voy a darme la mano porque me embarré todo de mostaza bueno pues les decía que la mostaza es muy importante en esta recera porque le da un sabor muy bueno le da un sabor espectacular y bueno de verdad la lleva no no podemos prescindir de ella ahora aquí ya después de embarrarnos las pechugas les voy a decir que estoy haciendo un salmón que se lo voy a enseñar que ya casi está pero ustedes saben que aquí en mi casa estamos un poquito más criados vamos a echarle ahora un poquito de orégano de orégano seco ustedes saben que aquí en mi casa ya me queda poquito orégano dicho sea de paso son un poquito más criados y bueno pues vamos a echarle una cucharadita de sal vamos a echarle un poquito de pimienta espérense que ahora les cuento vamos a cogerlo aquí también con la cucharita el poquito de pimienta para que no se nos pase bueno pues les decía que aquí en mi casa ustedes saben que son un poquito más criados con el problema de la comida y hay a quien le gusta el salmón y a quien no estoy haciendo un salmón ahí en el horno que me está quedando escapado como les decía ya casi está pero susanita susanita no es majadera para comer susanita la verdad que si alguien no protesta nunca para la comida es susana y es evito mío pero a susanita no le gusta el salmón y entonces dije bueno pues voy a hacer la receta de la pechuga y pues susanita es evito comen la pechuga vamos a echarle una cucharadita ven de ajo molido vamos a utilizar el otro ajo como lo ven allí pero ya ese lo vamos a utilizar después ya ahora aquí lo vamos a dejar un ratico voy a ir preparando la sartén voy a ir preparando la harina de pan para ir al próximo paso pero ante todo antes de seguir les voy a esto le da un sabor riquísimo señor antes de seguir les voy a mostrar el salmón que estoy haciendo miren el salmón que estoy haciendo y el vapor pone la cámara déjame echarle para acá afuera para que puedan ver el salmón que estoy haciendo riquísimo que está quedando le preparé una salsa con bueno en sí no es una salsa le preparé un adobo con pimienta con ajo molido está riquísimo miren qué rico está ya está ya le eché cebolla por encima pero preparé aceite de oliva con con varios polvos ahí con todos los polvitos que encontré y pues ahí está ya las papas están ya le pongo unas papas debajo ven antes de ponerle menor le pongo unas papas debajo y ya las papas también están blanditas porque a Drita le gustan las papas esas así que ya ven aquí está el salmón listo le voy a apagar el horno y vamos a seguir bueno pues como les voy a mostrar aquí ahora vamos a pasar las pechugas ven con la harina de pan vamos a echar un poquito aquí para que no se pegue en el plato vamos a pesar las pechugas sin huevo ni nada solamente así con la harina de pan este es el próximo paso ven que vamos a dar esto es una receta muy fácil por eso es que lo estoy haciendo a pesar de que estoy haciendo el salmón y todo eso porque si no no hubiera tenido tiempo de hacerles este vídeo lo hubiera tenido que hacer en otra ocasión ven pero bueno resumidas cuentas ando por aquí por el patio cocinando y no puedo la verdad ni entrar para adentro porque lo que está cayendo es saboco saboco no puedo ir ni a casa mami ayer no pude ir y hoy tampoco porque la verdad que está lloviendo demasiado 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 entonces mi gente ya este paso está listo también ahora que vamos a hacer vamos a pasar las pechugas ahora vamos a pasarla por la grasa y continuamos aquí vamos a echar un poquito de aceite voy a utilizar este aceite de oliva no tanto porque no queremos que se cocine tanto la pechuga sino lo necesario nada más vamos a esperar que esté caliente y continuamos ahora se apretó mi gente miren como estaba para allá ahora sí apretó ahora es cuando hoy no es como ustedes decían bueno pues aquí vamos ahora a pasar nuestras pechugas vamos a ponerla para acá vamos a dorarlas ahí un poquito y ya que esté dorado pues seguimos qué clase de mojazón tengo aquí vamos a dorarlas ahí un poquito pero bueno ahí vamos aquí vamos a poner esta cazuela que es donde vamos a preparar todo lo otro pero vamos a ir vamos a ir suavecito suavecito para que se nos dé vamos a terminar este proceso porque ustedes saben que no se puede soplar y chiflar a la vez hay que esperar hay que ir una cosita a la vez vamos a girarla para que se nos doren esa entonces echarla sol ay señores dice que clase aguacero está gallina ay dios mio aparte de darme y te duro el rostro aguacero está gallina y te duro el rostro aguacero y nos vamos a volver a darme aparte un pincito que se nos doren un poquito más ven ahora sí ya este pedacito está como que sobra ustedes creen está como que sobra verdad bueno vamos a ponerles aquí entonces este plato para agregar la sobra para agregar la sobra ven que están doraditas vamos a poner la sobra la sobra no queda ahí y seguimos esperando ahora ahora si vamos a ir echando por aquí un poquito de aceite esto si quiere lo pueden hacer en el mismo sartén ahora que sucede que yo no lo voy a hacer en el mismo sartén por la sencilla razón de que no me van a caber todos los pedazos de pechuga a la misma vez que ven entonces obviamente pues no los voy a echar a la vez porque o sea hacerlo en ese sartén porque igual no me van a caber si no me cubrieron para dorarlo o obviamente que tampoco me van a caber para para hacer el otro proceso ven por eso entonces decidí hacerlo en la boca porque aquí si me van a caber ahora aquí le vamos a agregar la media cebolla blanca que eche bien vamos a tratar de echar la menos grasa posible pero bueno si es que sale otro poquito más pues se echa o estáis miseria que no se note y aquí está este caso de pechuga que nos queda están ya dorados así que lo voy a dar también en lo que se va sofriendo la cebolla y ya están listos todos ven que color más bonito tiene entonces ahora voy a seguir aquí con el tope pues de ahí le agregué la cebolla ahora le voy a agregar el ajo vamos a agregarle el ajo vamos a agregarle el pimiento amarillo vamos a agregarle el pimiento amarillo el pimiento verde y el pimiento verde y el pimiento verde y el pimiento verde vamos a revolverlo todo ok entonces ahí le vamos a agregar media cucharadita de ajo en poco otra vez le vamos a agregarle le vamos a agregarle otra vez otro poquito de orégano otro poquito de orégano seco una pizca de pimienta negra vamos a revolver todo creo que si le voy a tener que echar otro poquito de aceite si ustedes no tienen los tres ajíces rojo, verde y amarillo bueno pues lo hacen con el que tenga ustedes saben que yo siempre les digo que cuando no hay perro se montea con gato una cosa es lo que lleve la receta y bueno pues otra es lo que uno tenga a veces para echarle ahora le vamos a agregar el tomate perita le vamos a agregar el tomate perita y esto casi está a caballero y esto casi está y esto está a punto de caramelo como decíamos como decíamos cuando estaba en univista quiero darles las gracias a todos por todos los comentarios bonitos que me han hecho en las fotos de Alan Alan está bien, no se si les digo ahorita porque llevo rato haciendo el video lo he parado porque estoy haciendo la otra parte de la comida estoy haciendo arroz arroz blanco, puré de papa siempre les digo que cada vez que hago pescado me gusta hacer puré de papa entonces estoy haciendo arroz blanco, puré de papa y tengo frijoles en el frigidaire, en el refrigerador tengo frijoles y entonces con el salmón y punto bueno, ahora que ya tenemos todo esto aquí listo que vamos a hacer, vamos a poner nuestra cechuga ya no me gusta la pinta la deje con el apuro ay dios mio que clase de agua está cayendo que clase de agua hacer vamos a poner ahí nuestras pechugas ven que si la ponía en el sartén no me daba obvio que no me daba ven vamos a echar esta huella a ver aquí porque ustedes saben que ningún perro la enviando en gorda pero se mantiene y es ahora cuando le vamos a agregar la cerveza porque es cechuga a la cerveza pero no hemos echado la cerveza todavía ¿cuál le voy a echar yo? jenequen ustedes ¿cuál le echan? la que tengan si tienen la jenequen pues la jenequen si no pues la cerveza que ustedes tengan y ahí echamos nuestras pechugas ven esto nos va a quedar exquisito espectacular mandado y zumbado al hogar y su sazón ven ahí las vamos a dejar a que seque la cerveza y que se nos quede a ver no le eché toda la cerveza la cerveza tiene a ver bueno la cerveza de jenequen chiquita vamos a olvidarnos de gramos ni a ver cuánto tiene no sé ni cuánto tiene no sé ni cuánto tiene la cerveza esta vamos a ver si lo vemos por aquí es la lata chiquita no sé ni cuántos gramos tiene la niña pero bueno como ven es la lata chiquita y nos quedó un poquitito ya vamos a dejarlo ahí vamos a agregarle un poquito de sal porque sé que la merita un poquitico de sal y vamos a esperar a que estén listas que se seque un poco la salsa y ya vamos a revolverle un poquito para que la sal coja para todos lados ustedes saben que la pechuga se cocina enseguida así que ya estamos ya estamos en punto ahora lo vamos a dejar en un rato lo voy a tapar cuestión de 5 o 10 minutos entonces mi gente ahora le vamos a echar un poquito de perejil y ya esto está porque saben que cuál era el sentido de la cerveza o sea la demora esperar que la cerveza secara y a la vez que la cerveza se seca pues ya le queda perfectamente todo el sabor a a pollo ven y ya cumplió el objetivo la cerveza ven ya está seca ya nos queda aquí en la salsa y ya esto está qué les parece esta deliciosa y sencilla receta de pollo a la cerveza igual lo pueden hacer con otra parte del pollo déjenme decirles igual con otra parte del pollo lo pueden hacer no tiene que ser solamente con pechuga oye parece por el teléfono que está mandala candela es el reflejo que sal ven ya esto está mi gente ven que ya está seco lo voy a servir y a comer pechuga de pollo en cerveza ya esto está miren qué bonita nos quedó ven espectacular divina así que voy a apagar el fogón y vamos a servir para que nos quede con salsita ahora el que no quiera comerse el salmón aquí se va a comer las pechugas con puré de pavo miren qué linda está divina mi gente vamos a apagar el fogón que esto está lindo miren la pinta que tiene sí porque el humo no dejaba ni ver ya tiene la candela apagada ya pero mira qué linda nos quedaron los pechugas bien espectacular entonces mi gente ya esto está listo ya aquí tenemos la nuestra pechuga a la cerveza que está divina espectacular riquísima qué les puedo decir conmé ahí mi hijo para sentirte la comida está riquísima nuestra pechuga yo sé que a ustedes les va a encantar si hacen esta receta es otra otra forma más de comerse la pechuga déjame coger un tenedor Tony tú me cogiste el tenedor que había aquí ah deja yo busco otro también le comé yo lo pincho con esto a mostrarle a mi gente aquí a ver cómo nos quedó ay mi madre qué clase de agua por dios qué clase de agua hacer miren qué linda nos queda nuestra pechuga que es jugosa vieron qué rico con nuestro y si le echas un poquito de queso por arriba también queda divina para que sepan otra idea que pueden agregarle también le pueden echar un poquito de queso por encima a mí la verdad que el queso con las pechugas me encanta y esto está miren espectacular así que bueno mi gente esta la voy a probar yo ya los voy a dejar los quiero mucho espero que disfruten el vídeo regálenme un like si quieren que me lo merezco si les gusta la receta y bueno pues compartan y recuerden que si me quieren apoyar pues solo con ver los vídeos aunque sea unos segundos ya la vista cuenta así que compartan y nada mi gente que los quiero mucho y si estás por aquí de paso pues suscríbete y chao pescado